Roberto, dime. He adoptado un perrito para nuestra nueva casa. ¡Oh, qué mono! ¿Cómo lo vamos a llamar? No, si ya le he puesto nombre. ¿Y cómo se llama? Roberto. Como yo. ¡Hoy va! ¡Es verdad! ¿Te acabas de dar cuenta? Sí, pero no pasa nada. A ti te llamo Roberto 2. ¿Roberto 2? Porque el perro ya se llama Roberto. No, no, a ver que yo no soy Roberto 2. ¡Claro que no! Roberto 2 soy yo. ¿Y tú quién eres? Roberto 2, te lo acabo de decir. ¿Y cómo es que te llamas Roberto 2? Porque el perro se llama Roberto. En todo caso sería Roberto 3. No, Roberto 3 eres tú. ¿Yo por qué? El perro se llama Roberto. Este señor se llama Roberto 2, así que tú eres Roberto 3. ¿Y qué tal si llamamos al perro Roberto Perro? Pero vaya gilipollas. Completamente de acuerdo. Es la idea más absurda que he escuchado jamás. Resulta hasta ofensivo. ¿Por qué? Pero si es un perro. Roberto 3, respeta a Roberto. Pero si yo le respeto. ¿Y tú quién eres? Yo soy Roberto 3, el jardinero. ¿Y por qué te llamas Roberto 3? Porque el perro ya se llama Roberto. Y este pibe se llama Roberto 2. ¿Y de qué coño conoces tú al perro? Se acaba de llegar. Roberto salvó a mi madre en una operación de corazón abierto. Le bebo mucho a Roberto. Pero que a mí no me debes nada. A ti no, al perro. Pero que Roberto soy yo. Roberto 4, tranquilízate. Roberto 4. ¿Pero por qué voy para atrás?